Bueno, bueno, queridos amigos suscriptores, estamos aquí en la casa de... ¿De quién estamos en la casa, don Morito? De don Carlos. Así es. ¿Y por qué los están mostrando ahora, pues? Arqueología. Ajá. Tío Chander, ¿usted que sabe más o menos qué los están mostrando? Piedras bonitas, mire. ¿Piedras bonitas? Un soldadito, pues. Un soldadito, pues. Un soldadito, pues. ¿Y qué es eso, pues, tío Chander? ¿Cuál es ese muñeco? Un soldado. Un soldado. Son arqueología. Miren. Ah. ¿Y qué es eso, pues, tío Chander? Son cosas antiguas que hicieron los indios anteriormente. Mira el cuervo. Ajá. Son antigüedades. Mira el cuervo, ¿eh? Esas son las arqueologías. Se va a morder la chucha. Se va a morder la chucha. Y esta es tipo cerámica, mire, que hacían los indios. Ah. Creo que era chicha esta cerámica. Esa era especial. Sí. Hijo de Lule, para trabajar tan fino como así. Yo vio, va. Oiga. Sí. Esto me llama la atención, mire. ¿Qué le llama la atención a usted, por no rona? Miren. No, pues, de qué calidad. Es chulado. Sí. Miren. Le llama la atención. A mí este, mire, ve. ¿Este? ¿Este? Sí. Y a mí estas dos piedras también, mire, qué preciosura de piedra, mire. Sí. Miren. Él tiene una colección bárbara. Miren esta. Estas son piedras de colores, estas tres. Las tres, va. Y este, que es un... Es un chirolón. Dos árboles. Es un chirolón. Miren. Pero, ¿qué? ¿Qué es eso? A ver. No sabe. Es una piedra con hoyo. Ah. ¿Y para qué la ocupaban? Mira, pelota. Es una arqueología también. Pelota, hueso, mire. Para algo la ocupaban. Quiero ver. Quiero ver. Sí. Mira, muñeco. No pesa. Quiero ver, pesa. Mira, este muñeco. ¿Quiero ver? Mira, este muñeco. ¿Le gusta el muñeco a usted? No, pero esta es mi piedra. Me gusta a mí, mire. Ey, para todos los suscriptores aquí. Miren. Ajá. Lo que tiene él. Antigüidades que es. Él se ha hallado. Cacho, cacho de toro. Sí. Lo que me ha encantado a mí es este babayá. Cacho de toro. Esto es lo que me ha encantado a mí, mire. Esta, esta pierna. Mire, don Roda, lo que le ha encantado a él. Mira, amigos suscriptores. Esta pierna con mi güera de almohada, mire. Con mi güera de almohada, va. Mire. ¿A ustedes esa le gusta? Venga. Yo tengo una de dinosaurio. Y esta es una de dinosaurio y yo tengo otra. ¿Quién es esa? Ajá, yo tengo una de dinosaurio. Es como tierco. Ajá. Así ve. Pero... Mira, ¿y esa de qué era? Esta es de dinosaurio también. Sí. Sí, así me parece. De dinosaurio. Yo tengo una también de dinosaurio. Ey, porque así era la peña aquella de fina, vaya así. Ajá. Ey, y mire, y mire esta piedra. ¿Qué pasa con la piedra? Piedra creo que es para moler. ¿Qué sabía? Sí. Pero ha visto usted una más de otro modo. ¿Cuál? Otra piedra de otro modo. Piedra. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá. Ajá, son bonitas. Pérez ambas de un pepo. Sí, tío Pepo, pés ambas. Ajá. tranquilo, tranquilo wow, que bonito a mi me gustan estas cosas fíjense mira esta fuerte quiero ver yo la traí que lo dice usted no se es como que a algún dios que le adoraban o algo mira vamos a enfocar bien y mire la mano aquí un pedazo le faltaba está viendo si no ves que son bonitas y pesan bien pesan pero no tanto no fíjense que esta pedra me ha llamado la atención esta también esta traje de colores mira mire que hermosura solo redondita quiero ver estas si pesan miren pero que pesa bastante va el dice que tiene una foto de un animalito que supuestamente como que sale en la cueva donde los metimos ajá donde llegamos y los atacaron los murciélagos y ya no quisimos entrar más para dentro ah en la cueva que lo metimos que misteriosa va como que le han repujado a la gran peña y le han quedado el hoyito y por ahí por abajo mete uno es que usted nos quiso meter hasta adentro no me dio poquita miedo va pero así como hacías el hoyito solo para una persona que va a ir cabiendo lo más para más tío pepo que quedó afuera va tío pepo nos quiso meter tampoco va porque nos quiso meter mucho miedo sabe que sabe que sabe que sabe que sabe que sabe que te voy a regalar el video un clorex un clorex un clorex dice mire con estas hacía el dibujo con estas creo que eran las que hacían los dibujos mire un pincel con esto creo que eran los que hacían los dibujos quiero ver pero muestra la cámara puro sin selva mira la cadena esa esa veca no mira vaya pongámosle una bolsa si te mande el video a esa pongámoselas aquí a esa que trae el niño chocolate la que trae el niño un clorex pepo vamos a ver esto muchachos denme permiso vaya y esto que es estas son hachas 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 como antigüedad estas son jades jades el colorcito de las estas mire y como así como les hacen los hoyos estas son antiguas como antigüedad eh quieren ver las cubres de alas quieren ver las cubres de alas vaya eso que es don marito gracias república de el salvador gracias a los indios y a él estamos viendo esto y se lo estamos mostrando a ustedes y a dios también por habernos ajá y ustedes se dan cuenta como eran los indios no 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 como eran los indios y como hacían las cosas pueden ver ustedes mira el soldado como sin ser se mira mira el soldado si ahorita les muestro la foto ya va ya en el peñol decía como el peñate peñaco peñaco 1999 y esta moneda es de 1959 esta monita esta cosa va muchacho mire todo lo que tiene él aquí si hombre mire 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 esta esta sabe que si sabe que es lo que más otra piedra preciosa aquí la tenemos vamos a ver como les parecen estas piedras preciosas para mi hombre yo les he visto otra pero más opaca les van a tomar videos bien hombre ella ya el bolcito enchido es esa hay una mano que las tenga si quiero ver esta me gusta a mi que quiero ver esta no me parece ser tan sencilla ya ya tome esta dije que le parece sencilla no pero esto lo tenia aquí que bonita pe si le fascinaron las piedras preciosas si si están bonitas están bonitas nambes tiene la verdad encantado de esto yo es un museo un museo completo era un mini museo era un mini museo esta tía la compró la compré pero ya me perdió una ya eran tres la otra ya me perdió esto es de rayos no vamos a ver donde te puede hallar el animalillo que ustedes quieren ver aquí tiene que estar aquí dice cabejo cabejo aquí está mira ahí es en la cueva guache quiero ver quiero ver y este era el animalito espere tío pep que lo enseñe para los amigos suscriptores ese era el que me apareció y él te encuentro ah espérenme para que lo lean los amigos suscriptores también esta es la historia dicen amigos suscriptores que lo voy a leer 3 espérenme que lo lean también los amigos suscriptores como dijimos esta leyenda conocida lea la pastilla chandero alguien que lo lea dícenme su verdad pues mira pa' dícenme espérenme y usted le tomó la foto hizo esta consulta dice cuando estábamos dormidos parece que el cerebro y nuestro sentido está descansado por esa razón no podemos oír ni ver ni sentir igual que cuando estamos despiertos sin embargo hasta ahí ya dale usted tío chander dale ahí ligero puro mono y esto es como un lomo el 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 ojo ese es el muchachos ese es el mismo ese es el que aparece y ese te desaparece y ese es el segundo venga 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 y este no 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 pero esto pues si muchachos creo que con este video lo vamos a ir despidiendo no pues bendiciones para todos los suscriptores que tenemos suscritos al canal que el señor me los bendiga y pues ya vieron el mini museo que tiene don Carlos pues también dándole la gracia a él que los dio la gracia a él se la damos por ver que él nos dio la oportunidad de grabar y mostrárselo a ustedes y bendiciones para todos y que el señor me los bendiga y hoy le vamos a ayudar al salón así es